Aplausos Invitamos a recibir un recordatorio a los representantes legales de anteriores gestiones. Señor Pedro Torroyet, señor Gualterio Uffman recibe su hija señora Liliana Uffman, doctor Miguel Ángel Gregorieti, profesor Néstor Armando Aguirre. Aplausos Licenciado Félix Pedro Amatriani recibe su esposa señora Susana Deca. Doctor José Pablo María Villanueva. Aplausos Bioquímico Fernando Miguel Winkhalter. Aplausos Aplausos